Dime cómo huele, cómo huele, cómo huele Dime cómo huele, cómo huele, cómo huele Dime cómo huele, cómo huele Dime cómo huele, cómo huele Dime cómo huele, cómo huele, cómo huele Dime cómo huele, cómo huele Dime cómo huele, cómo huele Dime cómo huele Dime cómo huele Dime cómo huele que quede cari lindo, que en la core, no pudiera un flore. Que el día del reto del tiempo te ira y se va, que el hijo empezó a salir de la delicia, que en ella dala y quiero que no fuera con tambores. Que el día de guerra, el día de hoy, me invitará a su parafundo a la corte, me vengo aquí, de trabajo, por la ayuda, por sus manos y cantores. Que el día de hoy a mi abri, me acabe del ramito, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!